¿Has escuchado To The Hellfire de Lorna Shore? Sí, tío. Vaya auténtica locura. Hacía mucho tiempo que yo no escuchaba algo que me sorprendiese tanto, pero a nivel de bestia, ¿no? Sobre todo la voz, tío. Es una barbaridad total. De hecho, tío, he visto que vienen Bring Me The Horizon, creo que era, a Madrid y a Barcelona, y vienen con Lorna Shore de teloneros. Bueno, y dos o tres bandas más. La verdad es que me molaría acercarme, tío. Pero, tío, lo de la voz de Lorna Shore, tío, es una ida de olla absoluta. O sea, ¿cómo demonios hace esa voz, tío? O sea, es que os lo voy a poner, tío. Para el que no sepa de lo que estamos hablando, os lo voy a poner un momento porque da completo y absoluto miedo. Parece un monstruo, tío. Parece un monstruo. Además, ahora que estamos así con el rollo Halloween, voy a escuchar cosas así que den un poquito de miedo. Es inhumano, tío, te lo juro. Yo no me lo explico. Es que parece eso, que ha sido poseído por el demonio, tío. Os lo voy a poner porque es una pasada. Sí que es verdad que luego lo que es la producción como tal de la banda no me hace demasiada gracia, ¿vale? Porque, tío, porque está extremadamente saturado. O sea, suena mucho a metal. Del de ahora, ¿no? Que está todo en plan de, tío, vamos a intentar poner todo al 10. Entonces, no hay nada de dinámica. Es todo a lo bestia. Pero la voz... Coño, ¿qué es eso? Vamos a escucharlo. Escuchad esto, por el amor de Dios. Y sobre todo por el final del tema es cuando dices tú, ¿pero eso cómo lo hace, tío? ¿Que es un dragón? ¿Un dragón endemoniado? ¿Sabéis? Al principio es un ambiente muy black metal, ¿vale? Y encima él nota, es un chavalito, ¿eh? O sea, por lo menos el cantante es un chavalito. Y ahora mismo pues está en rollo rata, enfadada, ¿no? Además, me hace mucha gracia el punto este que hacen este tipo de bandas, ¿no? Que cada X vueltas te meten un subgrave ahí lanzado, que es que te retumba todo, te retumba todo. Pero ya te digo, o sea, le voy a ir dando para adelante, ¿vale? Para no escuchar el tema entero. Al nivel de mezcla está todo al mismo volumen, o sea, es que nada destaca y a mí eso me satura, tío. Y yo voy a pasar directamente al final, tío, que es cuando se cabrea el nota. Aquí, aquí, esto es lo mortal, ¿eh? Ojo a esto. Tío, es un cochino vomitando. Ahora hace una cosa que yo no me explico. Es que yo me veo, tío. Te juro que yo me veo con esto, tío. Es horroroso. O sea, ese rollo que hace el nota que parece que es un cerdo a punto de que lo van a matar y está ahí el tiembla de... Tío, es repugnante, tío. Es asqueroso. Pero está guapo. Yo te juro que cuando lo escuché digo, ¿qué co... es esto, tío? ¿Qué co... es esto? No duermo hoy, sí, sí, totalmente, tío. O sea, esto es una ida de olla absolutamente. Es mortal, tío. Es brutal, tío. Es una pasada, es una pasada. Se llama la canción To the Hellfire de Lorna Shore. Y luego, tío, la paranoia es que me he puesto a buscarlos en directo, ¿no? Porque digo, vale, esto a lo mejor para grabación de disco es viable, pero esto en directo seguro que no pueden hacerlo. Pues ni de coña. En directo el tío lo hace igual. Igual. Alucinante, te lo juro. Y ya, joder, pues la verdad es que me molaría verlo en directo. Tiene que estar chulo. Hace el gutural, yo no puedo hacer eso, tío. Parece que te estás muriendo totalmente, tío.